La transmisión en más de 20 países, eso históricamente no existía en la Liga Mexicana de Béisbol. Ponemos bravos este año, estamos con Univisión, partidos de locales de distante, todos los bravos se ven en Estados Unidos. Y además, yo estoy proponiendo que todos los equipos de la Liga Mexicana, todos sin excepción, hagamos pretemporada en Estados Unidos. Lo tomó muy, o sea, lo tomó bien, va a ser un proyecto para precisamente ver cómo lo podemos realizar y que en el 2023, esto es más de una pretemporada ya. Es una de las cosas que le comenté y que le agradó mucho la idea y lo va a subir al Consejo y vamos a ver cómo sí, ¿no? Entonces, si queremos internear, internacionalizar la Liga, pues hay que salir del país. Nos hacían carreras, dije, no, ya fregamos. Pero ya en temporada, ya sabes también qué pasa, más allá de que sí hay muchas carreras, y más allá de la pelota, lo que le quieras llamar, ha llegado bastante jugador de poder. O sea, la verdad es que, ustedes lo han visto, por ejemplo, Monclova, los trabajó uno que es cinco veces campeón de cinco años en el Mundial, como es el Kung Fu Panda. Pero esos dos jugadores, también es cuando llegan con un cartel muy grande, batallan por esta Liga Mexicana, o sea, también la Liga se ha puesto un poquito más complicada para este tipo de jugadores porque no vienen a pueblear, o sea, realmente vienen a jugar y si no, ahí está Diablo, se acaba de dar de baja a dos jugadores que jugaron en Estados Unidos, en grandes ligas, porque no les funcionaba. Entonces, está muy raro, pero sí hay más bateador de poder este año que el año pasado. Está muy raro con los pitchers, o sea, definitivamente, de repente, te imaginas que van a salir bien y de repente salen... a la madre. Entonces, creo que es algo generalizado. Sí influye a la pelota un poco, esta pelota es un poco más viva que la del año pasado, pero sí es menos que la Franklin, entonces tampoco no es tanto, pero sí hay mercados muy abultados y creo que el picheo... Bueno, aquí en León, por ejemplo, los pichos se caigan porque la bola rompiente no quebra tanto como, por ejemplo, en Yucatán, que estás a nivel del mar. Entonces, algo está pasando, pero sí creo que es algo general. Diablo, por ejemplo, que es históricamente el que mejor piche ha traído, tiene las cruzadas en Oaxaca, tiene un montón de muchas que mandan para Estados Unidos, de ahí salió Furia, salieron muchísimos pitchers. Hoy en día, es el peor picheo de la liga, entonces, algo está ahí pasando, pero bueno, lo que nos concierne es, vamos a ponerlo fuerte en el tema del picheo. La gente cada vez va más al estadio y es familias completas a veces, o sea, y lo que me impresiona es el montón de niños. Yo no sé de niños de 3, 5 años, como están ahí traesadas, pero están felices los niños en el estadio, entonces creo que algo ven que les gusta y es parte de la experiencia, ¿no? Creo que nosotros no estamos enfocados en el juego en sí nada más, y si fuera en el juego en sí, la gente estaría enojada, estaría molesta, entonces, como tiene esto, un montón de cosas. Que somos el esfuerzo, creo que la gente sale, este... Claro que si ganamos, la gente sale mucho más, y se nota, por ejemplo, en la venta de souvenir, de jersey, de goras, cuando ganamos, la venta se duplica, y cuando perdemos, la venta se mantiene un poquito bajita porque se impacta en la motivación al consumo al final del partido.